Pasa, miro todo y lloro y digo yo que si tal vez hubiera estado allí, pues tal vez lo hubiera rescatado, pero el cáncer ya está vencido. Pero Dios sabe tal vez por qué hace las cosas, porque a las cosas que estamos viviendo ahorita ella ya no las está viendo. ¿Y le hubiera gustado que disfrutara también? Claro que sí, pero tengo a mi padre y ahora él lo está disfrutando. Aunque no tengo mis hijas conmigo, porque yo quisiera tener a mis hijas, a mis nietos, pero no se dan las cosas así. O sea, no las tiene aquí, pero, o sea, tiene una, tiene nietos también, y la otra sabe que están bien también allá, ¿verdad? Mi padre, te digo que quisiera tener a sus hijos, pero las cosas no se dan. Pues sí, pero es que es parte de la vida, que los hijos se van, hacen su hogar, y lo importante es que también ellas están bien. Yo por eso ahorita que está en vida a mi padre, pues este, lo cuido y pues le doy todo lo que yo pueda, para que así no me quede ese pesar cuando él muera, y decir, yo no hice nada por mi papá, porque vos lo sabes y todos lo saben, que yo doy todo por él. Y también por mi mamá, yo hice todo, yo la cuide hasta el último, amigo. Pero las cosas, Dios sabe por qué me las quito, porque se era hija única, y ya no embarra a él, pues, se lo regalaron a mi madre, pero igual yo lo quiero como a mi hermano, y a veces cuando le pasan cosas a él, pues, aunque no crean, yo siento, porque se llega a encariñar una con las personas. Porque de años se lo regalaron a mi mamá. Por cierto, cuando yo fui la que yo le dije a mi papá y a mi mamá que le dieran la mitad del terreno para que él no se quedara en la calle, y mi mamá y mi papá le dijeron de que, si yo, este, ¿qué decía yo si le dábamos terreno a los barros? Entonces yo le dije que sí, que los dejara a mitad cada uno, porque de todos modos era hermano, niño, y entonces por eso es que ahí los han dado dos tareas cada uno en el mismo sol. Aunque él es bien rebelde, el modo de él es bien raro, pero no sé por qué él es así, tal vez porque no somos hijos del mismo padre ni de la misma madre, no sé. Pero yo le digo a él que cambien su modo de ser, porque nada bueno le puede traer, porque cuando él anda tomado o algo no llega así, mi papá se preocupa mucho y yo también le digo a mi papá, a ver si no le habrá pasado algo. Pero, pero igual, este, porque cuando mi mamá estaba enferma, este, y necesitó de él, él dijo que no podía cuidarla porque él tenía a su mujer que darle de comer. Entonces, este, yo le dije, ojalá nunca te vayas a arrepentir de las palabras que decir, por lo cual, pues, que la mujer ya después, estando él trabajando, se enamoró de otro y lo abandonó, y ya no, ni vio morir a mi madre, ni estuvo con ella, y siempre quedó sola. Así es que, y yo, pues, ahí estuve presente con mi mamá, hasta que, no la vi morir porque, cabalmente, en lo que yo, vino Ana, Ana Ruth, mi prima, la hermana de Jonathan, en lo que yo fui a poner unos frijoles, pues, ella aspiró y me dijo, mi tío, este, mira, tu mamá acaba de fallecer, pero solo esperó a que yo fuera a poner los frijoles para ella morir, pero yo ahí estuve, cuando estuve donde Jonathan, yo la cuidaba, yo no salía por estar con ella, y ahí, pues, estuve en el hospital, por cierto, me echaban del hospital, me sacaban a que yo no estuviera, pero yo me escondía, y me le jugaban a los, a los doctores, y en lo que ellos se, 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 iban a ver a otra persona, yo me volví a estar con ella, me acostaba con ella, me decían que me quitara de la camiña, porque, solo ella podía estar, pero a ella no le, no le gustaba que yo me quitara de la camiña, porque, ella me decía que, que, yo la cuidara, ella me decía que yo no era una hija para ella, que yo era una madre para ella, y son cosas que jamás, me acuerdo, me acuerdo que una vez mi mamá, me dijo que la bañara, y eso aquí lo hago, y mi mamá se me cayó, porque ella era alta, gorda, y cayó sentada mi mamá, y me dijo, ya voy a, ya vas a descansar, mamá, me dijo, ya me voy a morir, como a los 15 días de eso murió mi mamá, pero son cosas que a uno de hijo nunca se le olvida, siempre las ando en su corazón y en su mente, por eso a ustedes, yo les aconsejo que si ustedes, son las criadas con su madre, vos, Nayeli, hoy que la tenés en vida a tu mamá, cuídala, porque es lo único que uno tiene, y ahí, mamita, nadie te va a respetar, nadie te va a querer como tu mamá, no solo a Nayeli, sino que a todas ustedes, cuiden a su madre, respétenla, porque es lo único que uno tiene, porque ya después, quieren hacer y deshacer con uno, ya no teniendo madre ni padre, se lo quieren llevar por las camillas a uno, es de este que, es el consejo que les doy, denle a su madre ahora que tienen, porque después va a ser demasiado tarde, y denle el cariño que ellas se merecen también, yo de eso no me quejo de mi mamá. Se oye bonito, está frío afuera. No, pero para estar todos aquí encerrados, y no está helado, 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 y mira cómo está el marica. Y ahí maniado, el marica, voy a tomar agua, y así ando así, con camisas, así, mamá. No, es que no está frío, frío, pero... ¿Y por qué te lo andas enrollado ahí tú? Porque a vos te dice, ay, ahí. No está helado, el marica, y mire cómo está ahí todo maniado. No está helado, helado, helado. Y enrollado. La mexicana, dijo yo, mire. La mexicana, dijo, va, vamos a ver, Nelly, nos conocemos su vida. ¿Cómo ha vivido la Nelly, Nelly, Nelly? La violada. La violada. Quiere ver la vida de Julio. No tengo nada que contar acá. Hola. ¿Cómo y por qué? ¿La historia de México? Baja, mexicana, dele, pues vaya, dele. Pues mira, mi vida, es que yo he vivido muchas cosas. A ver, ¿qué querés que te diga? Lo de tu mamá, ¿cómo está? Ay, no. Que la vaya, lloré con la tuya y con la de ella voy a llorar más. Este. No, de México no, es que ya me quedo ya. México ya quedo atrás. Ya. Va a regresar, México anda, va a regresar. Si cuento lo del mojado, es como casi igual que el seco. Sí, cuéntame mejor de su infancia. Por eso, va de mi infancia. Ay, qué infancia. Mira, de mi infancia. Espera. ¿Era gordita? ¿Regadita? No, yo siempre he sido gordita. ¿Regadita? Yo siempre le he dicho que siempre he sido así. Siempre he sido gordita. Yo siempre he sido así. ¿Cómo la mamá así era gordita? No, gordita, gorda. No, antes era rellenita. No, gorda, gorda. Bueno, pues ya. Era gorda, no. ¿Se callan? Se calman. Gracias. Bueno. Este, mira. Va, este, mi infancia. Sí, también que. Bueno, el mercadito que atrás. Porque yo el mercadito hasta la fecha no lo conocí. Pero, este, igual mi. ¿No eras del nivel pobre para ir ahí o qué? No, sí. ¿Por qué vos de la edad que todos fueron? Sí, era el nivel pobre. Pero se mantenían otras cosas. Ajá. No, porque nosotros, en el aspecto de que mi papá casi siempre, bueno, lo... ¿Cómo llamaba todo pago? Juan. ¿Cuánto hacer más? Mi papá y mi mamá casi siempre se preocuparon porque nosotros nos faltara la... Bueno, más que todo mi papá trabajaba de albañil. Y, este, él casi siempre que iba a trabajar nos llevaba, nos llevaba comida. Y la... ¿Cuánto era ese bovila? ¿Eh? Hermano, ¿cuánto hermano eran? Somos cinco. Y una que no es de mi papá. Pero si es huma. Ajá. Este, va, cuando estábamos morritos, nos fuimos a Santana. Al corte del café. Allá anduvimos todos. En el corte del café. No, hombre. Allá andábamos todos. A pesar de que vieras el frío, así como aquí. Y, este... ¿En qué parte Santana? ¿Eh? ¿En qué parte Santana? En... No. En este... ¿Montañera? Sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero fuimos todos, va, y hasta mi hermano en cuenta, porque nos fuimos todos. ¿El Taqui? No. Y, este... ¿En Santana quedará Taco? Y, bueno, ahí estábamos todos bien chivos, todos, una familia unida, bien bonito, casi siempre íbamos. De ahí, cuando ya era el tiempo de la escuela, nos veníamos, porque ya estudiábamos, pero igual, yo me tocaba así como dice la hueva, que... ¿Cómo? Que me tocaba que... Como digo, porque está dormido. Ajá. Que me tocaba que hacer todo en la casa. Bueno, no como ella, que su mamá sí a la venta. Pero, como yo me iba a estudiar y mi hermana, la que estaba con la garza, se iba... Ella estudiaba en la mañana y yo en la tarde. Entonces, yo cuando me iba en la tarde, yo tenía que dejarle la comida hecha a mi papá, porque mi mamá se iba a vender. Tenía que dejarle la comida hecha a mi papá, las tortillas, lavar el uniforme, hacer mis tareas. Y en ese entonces, pues, no había agua potable, todo al río. A jalar agua al río, a lavar traste, maíz, ropa, todo al río. Entonces, este... En la mañanita, cuando yo iba para el río, me llevaba todo. Para el río, el maíz de un solo. Todo de un solo ya. Así por poquito me lo traía y el uniforme, lo lavaba y lo ponía a atender temprano. Y ya de eso, como las once y media, ya yo iba para la escuela. Ya encontraba ya a mi hermana y ya le decía yo, ahí quedó la comida. Ya ella comía y todo. Entonces, este... Ya después, ya este... Iba a vender con mi mamá, porque mi mamá, pues, iba a vender a la barra. Ella casi siempre anduvo vendiendo... Iba a vender que gallina, que anona, que limón, todo eso a la barra. Camales. ¿Hm? Camales. Ajá, también llevaba tamales. Cuando le pedían encargo. Y ella vendía muchas cosas. Y siempre, casi yo iba con ella, casi siempre yo. Y, este... Ya después, que ya me iba para la escuela otra vez y así. Los días que no tenía clases, iba yo con ella. Y, este... Y, pues, ya después mi papá como que se le pegó mucho lo del alcohol. Entonces, este... Ya ella empezó a sufrir mucho con él. Ya mi papá prácticamente casi lo que ganaba, se lo gastaba en los vicios, en tomar. Llegaba tomado, llegaba todo drogado. Y entonces, este... Llegaba así, iba todo loco. Y se llegaba a desquitar con ella. Y, este, él le pegaba mucho a ella. La maltrataba mucho. A veces, tal vez, ella llevaba... Y llevaba a vender, este, tamarindo. Pero ya lo llevaba pelado. Entonces, este... Nosotros le ayudábamos a ella a pelarlo. Eh... Me recuerdo que una vez lo estábamos pelando. Y llegó él bien loco, ahí. Y la agarró a ella del pelo y se la llevó para adentro. En ese entonces vivíamos aquí en la orilla de la calle, va. Y la agarró de los pelos y se la llevó para adentro. Entonces, este... Mi hermano y yo nos metimos, va. Y nos agarró a nosotros también. Nos... Nos agarró y nos dio con un garrote y nos sacó para afuera. Y nos dijo que fuéramos a hacer lo que estábamos haciendo. Y nada más oíamos cuando mi mamá se quejaba. Y, este... Y... Pues... Seguimos nosotros, va. Haciendo lo que estábamos haciendo. Y ya después salía mi mamá bien golpeada. Y a él se iba. Ya el siguiente día, este... Ya él así iba bien apenado. Ya nos pedía una disculpa. Y todo. Y nosotros ya después como que le teníamos un poco de miedo. Cuando él llegaba así, todo loco. Y, este... Pues... Y, este... Y, este... Y, este... Y, este...